Bienvenidas al canal. En esta oportunidad les traigo esta hermosa manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica y se hace con pocos materiales así como nos gusta. Nos sirve para decorar nuestro hogar, para regalar y por qué no para vender. Las invito para que se queden hasta el final del video y no se pierdan el paso a paso de esta manualidad. Y si aún no te has suscrito al canal, esta es la oportunidad para que lo hagas. Suscríbete al canal de Aprende con Carmen, donde te voy a estar enseñando manualidades cada semana. Bueno, lo que vamos a realizar hoy es una virgencita. Aquí ya tengo las piezas recortadas. Esta va a ser la cabeza, dos en fieltro y una de guata. Esta va a ser la parte del cuello. Las manitas, también todas las piezas, bueno, la gran mayoría tienen guata. Las dos manitas. Pero esta va a ser una sola mano. Entonces tienen la pieza de guata, pieza delgada de guata. Las dos manitas. Este es el cuerpo. El bracito. El manto. Este no lleva guata, son solamente las dos piezas. Esta es la parte del cabello, es una sola pieza. Y esta va a ser la oreola, la tengo así. Para explicarles ahorita cómo cortarlas. Entonces tengo ya esta pieza de paño lenci y esta otra también de paño lenci y la guata. Yo voy a tomar solo esta pieza de aquí. Para indicarles cómo cortarlas. Ella aquí está al borde de esta pieza, de la del fieltro. Pero lo que vamos a hacer es nos vamos a entrar un poquito. Quiere que vea aquí. Por decir algo, unos dos, tres milímetros. Voy a entrar y tomo la tijera así. No así, sino así. Entonces ella me va cortando como en diagonal. Y voy cortando también hacia adentro. Sin ir a tomar el paño lenci. Esto es para que en el momento de la puntada no se vaya a salir la guata por la puntada. Y pues se vea más bonito esta pieza cuando la estemos cosiendo. Ya para el terminado, tenga unos terminados bonitos. Entonces mire, queda así. Si ven que por todo lado está como un... Se ve el paño lenci. Y entonces ya le colocamos la otra parte acá y cosemos. Y así hice con todas las piezas que tienen guata. Lo primero que voy a coser aquí va a ser la cabecita de la virgen. Se cosen con el color de acuerdo al paño lenci. O si ustedes ya quieren resaltar de pronto que la puntada quede de un color diferente. Pues lo pueden hacer eso a elección de cada persona. Aquí lo coso con puntada filete. Me ayudo de unos ganchitos con unos clips. Para sostener las dos piezas. Y que pues no se me vayan a correr. Le voy a agregar un poco de relleno. Porque la guata es delgada. Pero la voy a colocar no en la parte de arriba del paño lenci. Sino en la parte que está después de la guata. Como quien dice, en la parte del paño lenci de atrás. Para que pues no se note. Solamente quiero que ya tenga un poquito de volumen y se vea algo como gordita. Ahora marco la ceja, el ojo y los labios. Pongo el molde nuevamente sobre la cabeza. Y con marcador borrable o lapicero borrable los marco. Para los ojos son solamente dos rayitas que se unen al final y forman un ángulo. Le hago puntaditas a manera de relleno. O si quieren pueden con un puntico negro lo colocan, lo pintan ahí y ya les queda el ojo. La ceja la abordo con punto atrás muy corticas. Y los labios también con punto atrás son solamente tres puntaditas que le doy ahí porque es algo muy pequeño. Voy a maquillarla con un poco de rubor en las mejillas. Y por el contorno del rostro voy a aplicar como una base o un rubor también que viene en unas perlitas, un tono bronceado. Ahora con la plancha le voy a quitar las marcas que le hice inicialmente para poder bordar los ojos. Y por los bordes empiezo a planchar también las costuras para que se asienten y no se vean como tan brotadas. Ahora le voy a colocar el cabello, es una pieza pequeña y una sola. La voy a pegar con puntadas de palito, muy pequeñitas. La voy a pegar con puntadas. aquí ya cosí el bracito de la virgen y voy a introducirle la mano entonces busco aquí en el medio de estas dos manguitas y se la introduzco y así nos queda la manita entonces pierdo el hilo por en medio de la costura y así nos queda yo ya he cosido el cuerpo lo que es la aureola ya la tengo aquí cosida el cuellito de la virgen y aquí la virgen ya le ha colocado aquí el manto ya lo he cosido entonces le voy a colocar el manto ya queda el manto no le va a quedar aquí arriba así sino como ya está un poquito inclinada su cabeza esta sería la virgen ya armadita entonces voy a darle un poquito de sombra antes de pegarle un poquito de sombra con este rubor que ya le había aplicado en la cabecita amarilla como un poquito de bronce bronceado es una es un color bronceado pareció muy bonito entonces bueno ya queda así bueno vamos mirando pero entonces antes de armado le voy a colocar voy a colocar el adorno que lleva aquí en la cabeza aquí ya le pongo el millaré por el borde del manto se lo voy a pegar con silicona muy poquita por el bordecito para que no se vaya a salir de pronto por los huequitos que tiene el millaré en el momento de presionar para que se pegue ahí nos queda esa parte también le vamos a pegar mi millaré aquí al vestido bueno ahora voy a empezar a pegarle el cuello ya lo tengo bien posicionado le coloco lo pego con silicona y aprovecho para colocarle un poquito de sombra en el cuello de la misma que le coloque en el por todo el contorno del rostro de la virgen coloco el vestido y lo pego en el manto en la parte de atrás en la solapita igual en la parte de arriba y en el cuello también bueno aquí por si se dieron cuenta yo coloque la mano al revés con el dedo con este dedo para acá ya la desbaraté y ya la acomodé fallas técnicas le voy a pegar por aquí un poquito también de millaré un pedacito para que no pues para que me quede como parejo que lleva en el vestido y y aquí en la manga pues se veía como como mal hay esa parte que no no tenía ningún adorno entonces esta manita va aquí bueno así nos queda la virgen voy a dejarla a un lado y ahora continúo con la aureola le estaba aplicando ya un poquito de óleo pastel en color naranja y también lo voy a aplicar en amarillo para que me quede un poco degradado con un trocito de paño lenzi empiezo a frotar en los lugares donde aplique el óleo para que estos dos colores se integren y ahora sí se me formé un degradado bueno aquí le coloque ya las estrellas provisionales quería medir cómo va a quedar aunque creo que esta de aquí no no se vería tan bien porque ya la voy a dejar medir ahí cómo va la virgen y cómo la distribución de las estrellas entonces éstas se pega con plancha al calor se quedó cerradita bueno entonces así queda la virgen ahora lo que yo voy a hacer es preparar la tabla ella va aquí en esta tabla la voy a preparar voy a aplicarle un óleo traslúcido para que no me quede así tan color madera quiero aplicarle un colorcito entonces bueno esta es la tabla de MDF con corte láser la voy a pintar con traslúcido verde lima estoy usando un pincel angular de los delgados la idea con esto es darle una sola capa muy ligera del óleo e inmediatamente limpio solamente quiero que quede con un poquito de color no la quiero en su totalidad un color plano ni muy oscuro bueno así es la placa así nos quedó por detrás no la pinté porque pues va contra la parence voy a posicionar las piezas para ver cómo me quedan que ambos lados queden de la misma distancia al igual que la virgen con respecto a la oreola ya veo que como la quiero entonces empiezo a pegarla lo primero que voy a hacer es pegar la cabeza de la virgen a la oreola para que ya estas dos piezas me queden fijas pego el cuerpo y después cuando ya tenga pegadas estas dos piezas ya voy a pegar la oreola ahora le pego el denario que ya lo tenía hecho pero es muy sencillo de hacer solamente formo el círculo con 10 perlitas lo cierro y para hacer la cruz son 4 perlitas que van verticales y las de los costados se las pegue con silicona pues para mayor agilidad la pego con silicona también al bracito para que no se quede moviendo y de esta manera así nos ha quedado la virgencita gracias por haberte quedado hasta el final y si este video fue de tu agrado coméntalo, compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo video con más manualidades Dios te bendiga Dios te bendiga y no 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 no